Vamos a ver en esta presentación cómo utilizar un simulador, un simulador profesional de código HDL, en particular aquí va a ser Verilog. Y fundamentalmente en una situación en la que la herramienta es llamada independientemente de otras. Con el fin de que sepamos fácilmente arrancar y ver cuáles son los elementos básicos de ese arranque, sepamos lo que es la compilación y la simulación, cómo se realiza, y todo ello desarrollando un ejemplo sencillo. El esquema que vamos a seguir va a estar evidentemente siguiendo esas pautas, cómo arrancar la herramienta, cómo realizar la compilación del HDL y la posterior simulación del mismo, cómo poder observar gráficamente resultados como primer método de observabilidad, y cómo poder introducir estímulos a ese modelo HDL que vamos a simular mediante, en este caso, las herramientas propias del simulador. Bueno, vamos a empezar arrancando la herramienta de simulación, y para eso, como hemos dicho, no lo vamos a hacer dependiente de ninguna otra herramienta de diseño, sino que vamos a arrancarla de manera independiente. Me voy a Windows, busco el simulador, la carpeta donde está instalada, y aquí vamos a utilizar el simulador ModelSim, en su personalización para altera, pero eso no quiere decir que pueda ser ejecutado única y exclusivamente desde Quartus, sino que puede ser llamado de manera independiente, que es como lo vamos a hacer. Arranca, aparece una ventana de bienvenida, que cerraremos convenientemente, y lo adecuado para empezar debería de ser abrir un nuevo proyecto, proyecto, en el que me pedirá la localización de ese nuevo proyecto, en el que me pedirá la localización de ese nuevo proyecto, pues yo voy a abrir un lugar específicamente ahora nuevo, que he llamado prueba de ModelSim, el proyecto, el proyecto, lo vamos a llamar proyecto 1, y ya esta creación de proyecto me va a generar la librería de trabajo, que es Work, y de paso me va a copiar toda una serie de settings generales que tiene la instalación de la herramienta a mi directorio de trabajo en particular. Normalmente esos settings están guardados todos ellos en un fichero denominado ModelSim.ini en la carpeta de trabajo, y que son copia del ModelSim.ini generado de la herramienta. Cuando hemos determinado la creación del proyecto me pide, oye, ¿hay ficheros de proyecto? Y yo le digo que sí, porque ya lo tengo uno generado, que es el que quiero simular, que es una máquina de estados. Y ya le doy al OK, ya no tengo más proyectos, y vemos que en mi carpeta de proyecto tenemos el fichero HDL. Podemos decir que prácticamente ya hemos terminado lo que es el arranque. Tenemos mi carpeta de proyecto con los ficheros fuente, y mi carpeta de librería con la librería de trabajo, que ahora está absolutamente vacía porque el proyecto es nuevo. Y toda una serie de librerías que automáticamente ha arrancado en esa copia de settings general que hemos dicho al principio, y que puede ser que vayamos a utilizar o puede ser que no. Pero sin duda alguna lo importante es Work ahora, y Work está completamente vacía. El siguiente paso es rellenar esta librería. Entonces tenemos que compilar ficheros HDL que se han introducido en la librería de trabajo Work. ¿Cómo se llama el compilador? Pues mediante el comando VLOG. Se podría hacer desde otros lugares de menús de la herramienta ModelSIM, pero sin duda alguna la ventana de transcript es lo más potente, lo más cómodo y lo más adecuado para posteriores automatizaciones mediante scripts o cosas por el estilo. Lo llamamos VLOG. Entonces me pregunta en qué librería quiero compilar y qué es lo que quiero compilar. Entonces aquí tengo un fichero que es una descripción de una máquina de estados que ahora veremos. Compilamos, me dice que no hay errores y vemos que ahora ya en Work ya sí que hay un elemento compilado. Que podríamos ver su descripción mediante Edit y me abriría una ventana, en este caso, de la descripción HDL de esa máquina, que es una máquina con un estilo de tres procesos, una maquinita muy sencilla descrita en VLOG. Bueno, ya tenemos la fase de compilación. Necesito ahora simular. Entonces, para simular, el comando es VSIM. De nuevo, podría hacerse de casi cuatro o cinco formas diferentes a través de los menús, un menú, etc. Pero con la ventana detrás que llamo al simulador y entonces me pregunta qué es lo que quiero yo simular. ¿Dónde se encuentra? Está en la librería Work. Y toda una serie de opciones de si queremos que vean elementos de librería, etc., etc., que ahora no vienen al caso. Nos vamos a quedar solamente en llamar al elemento compilado. Arrancamos y automáticamente ya se ha introducido y han aparecido varias herramientas porque ha cambiado el layout de la herramienta, entendiendo la misma que hemos entrado en un entorno de simulación. Una de las cosas que arranca automáticamente es una ventana o lo que se llama una de formas de onda. Y en el entorno del simulador vemos que ha introducido ese proyecto, han aparecido otras subventanas particulares, pero sin duda alguna la más importante es el tab denominado sim, en el que yo vería la jerarquía de ese fichero compilado que vamos a simular. Como aquí no hay módulos dentro de otros módulos, digamos que jerárquicamente lo único que ve dentro del módulo compilado son los tres always del estilo de tres procesos con el cual yo he hecho la modelización de mi máquina de estados. Y con esto ya tendríamos la fase de compilación y de simulación terminada. Y ahora lo que nos interesa es cómo observar las señales y cómo meter estímulos. No nos va a dar tiempo para mucho, pero vamos a ver cómo hacerlo. Imaginemos que a mí me interesa las señales de CLK, IN, RESET, OUT, estado actual y estado siguiente, pues con el botón de la derecha los añado al visualizador de ondas. Estoy en tiempo cero de simulación. Si avanzo 10 nanosegundos, en golpes de 10 nanosegundos, pues vemos que está todo desconocido. Los inputs en alta impedancia, los outputs en modo X, lo vemos aquí. Imaginemos que yo quiero introducir una señal de reloj y ya me meto en cómo introducir estímulos. Pues por ejemplo, el reloj, lo selecciono y le digo, quiero una señal de reloj de un periodo de 100 nanosegundos, por ejemplo. O un periodo de 20 nanosegundos a un 50%. Entonces yo si avanzo de 20 en 20 nanosegundos, pues voy viendo ya el reloj que estoy generando. Imaginemos que yo quiero ahora el RESET. Pues esfuerzo y digo, ahora quiero que valgas cero. A partir de ahora. Con lo cual, vemos que vale cero a partir de ahora. La entrada. Ahora, igualmente, quiero que valgas ahora un cero. Entonces, la entrada ya vale cero. Y de esta forma yo, avanzando el tiempo y modificando el estímulo, podría ir modificando los estímulos. Finalizando, hemos visto cómo arrancar la herramienta, cómo compilar el HDL, cómo simular ese HDL que está en la librería, cómo observar el comportamiento en el Waveform Editor y cómo introducir, fundamentalmente con los comandos FORCE, estímulos. Estímulos.